Creo que he ido por un camino que no era y ya a partir de ahí me he desorientado muchísimo. No tienes gente en clora. Se me ha vaciado ya. Ah, pues bajando por una cuesta y un río. A lo mejor te interesa más. ¿Sabes? Buenas. Solo digamos que ha sido sin querer, ¿vale? Ah, me ha pegado. Pero, 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 pero me ha sido muy chelante, pero se me hace mucho. Voy a llenarla y vengo. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Lo siento. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Me ha pegado con la cara en el puño. Pero, pero se me ha pegado todos puñetas. Yo le he hecho nada. Pero señora. Lo siento, de verdad, lo siento. Sí, sí. ¿Quita Rick? Voy a llenarla catimblora. Sí, sí, no te preocupes. No te preocupes. Que conste que mi caballo Rick te está protegiendo. Nada. Es que me pongo como ansiosa hace bastante rato que no veo a nadie y claro, me han puesto nerviosa. Hay gente, hay gente que es esto. Sí, 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 hoy... Sí, 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 he sentido la fuerza del suelo. Has sentido la fuerza. Sí, fíjate cómo me pongo ahí. Y parece que me voy a pegar más. ¿Estás bien? Por favor, no. No, 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 no. A ver, me duele. Por eso estoy en el suelo. No me quiero mover mucho, que no tengo ahora mismo el equilibrio. Y me cambio a los continentes de sitio. Ya es la locura, la locura transitoria, no casos... Sí, a veces ocurre. Escucha, escucha, Rick. Ahora pegame un bocado en la cara o algo. A ver, un bocado en la cara a lo mejor es demasiado. Sí, probablemente me arranque la cara. A lo mejor un bocado en la cara... Ay, perdona, de verdad. Nada que estoy viendo, no te preocupes. He recibido peores, pero usted tiene bastante fuerza, oye. Lo que pasa es que ya no me atrevo a darle a nada. Ya no sé si... Bueno. Que me ha dado como un impulso. Ya. En su defensa diré que a Bill le pasa. Ay, cállate. ¿A quién? A alguien. ¡No! ¡Lo he dicho! Pero bueno... Bueno. Sí, señor. Sí, sí. Verdad, son como impulsos. Sí, sí. Impulsos, así que... Que a ver, subo, que bajo, que... A veces ocurre. Voy a aprovechar... Voy a aprovechar a vender las minas. Ay, las minas. Las minas. Las minas. Voy a vender minas de repente. ¿Qué? 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 Si quieres un buen baño de barro, toma carrerilla y déjate caer en el charco. ¿Cuánto tengo? 21. No. 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 Espera, espera. Tengo que coger... ¡Ahí va! ¡Hostia! Es patina, es patina, es patina. ¿Qué te resbala, Osir? Es patina, es patina, es patina. ¡Te resbala, no te resbala! Es patina, es patina. Pues... Romy. Que se ha quedado sin dinero el pobre. Ya mañana creo que... ¡Argo ha arrollado! ¿Pero cómo? ¿El qué, qué? Que se ha quedado sin dinero el pobre. Ah, para lo que hemos picado te refieres. Vale. Sí, sí, así que guárdalo y cuando tenga reservas pues... ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Creo que no he caído en el barro! Eso te iba a decir yo. Aquí hay que tener cuidado porque... No pasa nada. Ya... Ya estás curado de espanto. ¡Ay, esto luego para alabarlo! ¿Verdad? En el río... En el propio río que vienes. Esta curva... Esta curva es peligrosa porque claro, vienes con el caballo por aquí a toda velocidad. Claro, si me haces así, verás. ¿Haces así? ¿Haces prrrrrupp? No vuelvo a tirarme ya. Me tengo que valorar más. Ya está. Valórate. Valora. Valora. Eso tengo entendido que dice alguien. Sí, sí. Y que lo llamen, que lo llamen. ¡Jajajajaja! Bueno. Pique. Que... Bueno, cualquier cosa que... ¡Qué caballos más bonitos! Pero... ¡Shh! Tú eres el más bonito de todos, Rick. Eres el más bonito. Eres mi semental. No, no te recomiendo decirlo así. No. Claro, pero es un semental, ¿no? Sí, sí, pero no digas mi semental. Vale. No, no sé si... Creo que entiendo. Sí, creo que has entendido el concepto rápido. Es que... Podría inseminarme a mí, ¿no? Claro. O sea, es eso. Claro. Es que... Claro, claro, claro. El semental se supone que es el que insemina algo. Con lo cual, tu semental... Hay que tener cuidado. Vaya, sí que es complicado todo esto. Claro, claro. Disparen, por favor. Sí, sí. ¿Eh? ¿Qué pasó? Pero... Pero eso. Bueno, eh... Pues encantará de veros. Estaba un poco... De verdad, creía que en un momento dado era yo la única en este mundo. Sí, a veces ocurre. Yo por un momento también... Me pensaba que nosotros tres... ¿Y están haciendo algo? Eh... Pues de hecho... De hecho, como tal, ahora mismo no. Vi... Queda algo para hacer. ¿Quién? Ay, me falta limpiar cuatro cuatras. Te pago. Eh... Vale. Romy, ¿tienes algún... El tema de las plantas y todo eso... Es verdad. Es verdad. Es verdad. Ves que... Romy se va a dedicar al tema de plantas y demás. ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien. Lo que sí... Magnífico. ¿Tenemos alguna zona aquí en Valentine para ello? ¿A recolectar? En plan... En plan... En una zona... Mmm... Mmm... Me pareció que se rentaban lugares, eh... Eh, sí, pero es que son muy caros. Ah, son caros, sí. No lo he mirado. ¿Castro? Yo sí, yo sí. Yo sí que lo miré. Eh... Me encontré uno por... 700... Algo así, un poco más, un poco menos. No creo que exista tanto dinero. Con lo cual... Con lo cual, eh... He decidido que o contrato a alguien externo o buscamos alguna zona un poco. No sé si me entiendes. ¿Algo más alejada? ¿Eh? ¿Alejada? Sí, exacto. Un poco más clandestino. Pero... ¿A qué se refiere? O sea, no... No es para... Yo estoy... Jamás estaría a favor de... Algo así. No, 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 no malpienses. No malpienses. ¿Sí? ¿Cómo? 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 ¿Qué me he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? No malpienses. Es que estábamos hablando... Estábamos hablando del tema de plantaciones. ¿Sabes? No, espera. No quería hacer esto. Quería hacer... ¿Qué quieres hacer? Espera. Esto. Eso. Ah. Ah, vale. Por un... Por un... Sí. Yo jamás. Uf. Me ha salido una voz muy rara. Sí, sí. Sí, como si fuera... Es que he llegado y... Sí. Suena todo muy mal, ¿eh? Ya lo sé. Por eso lo he explicado. En plan... Estábamos hablando de las plantaciones todavía. Porque he dicho... Si no hay una zona por Valentine... Si no hay una zona por Valentine... Pues encontramos una zona un poco más... Clandestina. Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? Ah, va a ir pensando. Ah, bueno. Entonces... Bueno, pues... Bien. Entonces sí o no. Yo creo que sí. Es que estoy comiendo galletas. Está muy bonito. Vale. Pues... Dime dónde. Oye, al fin... Usted me dijo que va a trabajar en la taberna, ¿cierto? Eh, cierto. Vale. Cuando vea los hermanos... ¿Cuándo habría? ¿El lunes o mañana? Eh... Teóricamente el lunes. Vale, vale. El lunes a las 10. Es que... Llevamos... Llevamos todo el día divagando entre si era mañana o el lunes. Eh... Yo tengo entendido que el lunes. No, no. Sí. El caso es que yo también. Pero de repente alguien me dijo domingo y dije... ¿Eh? La verdad es que no... A ver, lo que estuve escuchando... Porque, bueno, no podía evitar hacerlo. Es que era el lunes. No, no. Sí, te entiendo. Sí. A mí a veces también me pasa de... De poner un poco la oreja. Sí, y a veces es... Y ni siquiera era mi intención. Sí, sí. Hay veces que simplemente... Yo iba caminando lejos. Sí, y la gente es como que grita mucho. Sí. ¿Y la tienda general suena comida para caballo? Eh... Pues buena pregunta. No, pero creo que en la cuadra sí. Eh, aquí no. Aquí no. Es que... Ah, no. Vaya. Es que por eso mismo necesitamos que alguien se dedique a plantar. Oh. Claro. Bueno, pues entonces... ¿Puedo ayudaros en algo? ¿Buscar un terreno clandestino guiñón guiño? Pues depende. Depende si vi y me dice la zona no clandestina. Uy. Uy, esa to... Uy, es que me está dando un poquito así. Claro. A saber por qué. Sí, no. A lo mejor eso de haber comido barro... Sí. ¿Qué me parece? Bueno, este barro lleva muchos productos, ¿eh? Por cierto, aprovecho a decir... Gracias. Aprovecho a decir que tengáis cuidado con los resbalones. Si no huevo a tu ser. ¿Por qué? Porque las armas se dañan. Sí. De los golpes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de cruzar los ríos? De hecho... ¿Y de cruzar los ríos? Vi, no sé si te acuerdas el día que me empujaste así sin querer queriendo en la cuadra y me rompiste la pistola. No, pero es que ella empuja con muchas ganas. No, es que... Es que... Fuerza... ¡Uy! ¡Dios! Perdón, perdón. ¿Te ve? Yo... ¿Por qué solo quería jugar con ellas? No, ya, ya. Pues ten cuidado como puedas que todavía... ¡Ay, estoy muerta! ¡Ay, no puedes matarme ya! No puedes matar a un muerto. Exacto. Pero sí puedes descomponerlo y hacer eso aparecer en el cuerpo. Oh. Sí, eso es verdad. ¿Y si te digo que no estaba muerta? ¿Que era mentira? Pues entonces te mataré y ahora serías de verdad. No sería mentira. Bueno, Vi, ¿me dices la zona? Pues a lo mejor... A ver, si no le importa, señorita, Iba... ¿Podría no matar? Ah, sí, en plan. Bueno, vale. Gracias. ¿Qué miras a cambio de que te enseño el sitio? ¿Lo que pidas? Ya verás que la va a acabar disparando, si es que lo veo. Es que está cantado. Juega con el diablo. Pues ahora volvemos. Vale. Vale, vale, lo pillo, lo pillo. Lo pillo. Bueno, yo creo... No, 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 no. No, 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 no. ¡Hostia! No, 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 no. ¡Enrique, corre, corre, corre! Mira que me ha encontrado. Pero, pero, oye, pero... ¿Estaba ahí? Sí, sí, pero... ¿Qué hago es más rara? Va a morder la calle principal mejor. Le falta un menino. Voy a dejarlo en su sitio, que el hombre será del hombre. Sí, 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 mejor, mejor. Lo tenía escondido debajo de la escalera, ¿eh? Pues que ahí se quede, que ahí se quede. Que todavía nos comemos la mierda de nosotros. Vale. ¿Dónde? 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 Pero, ¿dónde es? Me muero. No, 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 no. Ya, estoy quieto, me cago un puto mato ya. Estoy por llamar a la yegua y que se quede con la yegua, ¿eh? Eh, llámalo, llámala. No sé que me he parido. Uy. Disculpe. No, no te disculpes. ¿Los dejamos en el stand, lo mejor? Eh, no. Que se tranquilicen y ya está. Uy, 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 vale. He tenido miedo. Sí, yo también. Yo le cierro la puerta, inclusive. Y lo que pasa ahí dentro, ya no... Vale, ¿qué zona? A ver, no sé si es, pero podría haber un campo muy grande. ¿Tú puedes? ¿Tú puedes? Me acabo de enterar yo de que por aquí hay perros, ¿eh? Sí, 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 están... 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 Sí, sí, sí. Pues... Pues para pensar... Una zona... Para... Plantar. ¿Qué queréis, comprar todo este terreno? Comprar. Ah, vale. Yo creo que tampoco les molestaría mucho a... No, no, no. Yo creo que... Claro, claro, claro. Simplemente un trocito, una parcelita para una... Una fila de... De zanahorias, una filita de... De cáñamo, una filita de... Y ya lo tenemos hasta vallado y todo. Sí, sí, sí. Es que la alternativa sería gastarse casi mil dólares en... Sí. Gracias, cariño, te quiero mucho. ¿Qué... ¿Qué pasa? Es un pozo. Ay, perdón. Señorita... Tesoro... También es que se cae con facilidad. Es estar más blandita de lo normal. Sí, la pobre... La pobre está... Está algo indispuesta. Claro, no me extraña. Disculpa. No, no te preocupes. Sé que ayer fue un día muy duro. Pues... Esta zona no está mal, ¿eh? Lo malo... ¿Y esto cómo se limpia? Lo malo... ¿Sabes qué va a ser? El río. Eh... No, eh... Digo, la hierba. Yo sí sé. Lo malo... Lo malo va a estar... La zona de... Creo que el cubo de agua lo vamos a tener que... ¿Sabes? ¡Ay! ¡Qué viaje! Eh... Sí, sí. A ver... Yo siempre quiero llevar un cubo encima con agua. Pues esta... Lo llevo en la silla del caballo. Vemos... Probamos con uno... A ver qué pasa. ¿Aquí? ¿Tú crees que...? Es que primero hay que tratar la tierra... Es que... Sí, 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 sí. Así agarramos mismo con un cubo de agua... No hacemos nada.